Hola, bienvenidos a matematicas.net. Hoy vamos a seguir con el tema de las matrices equivalentes y vamos a dar un procedimiento en el que se pueden encontrar las matrices de paso de forma directa y efectiva. Bien, tengo que señalar que suele ser laborioso en general y que este tipo de ejercicios no son nada más que una cuestión de práctica y de cálculo. Pero, generalmente, no se suelen poner ejercicios de estos en los exámenes porque si la matriz es suficientemente grande, eso crea una gran complejidad de cálculos y se invierte un tiempo excesivo. En principio tenemos esta matriz, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 3, 2, 1, como veis es una matriz de tres filas por cuatro columnas. Y, si os recordáis, una matriz, por ejemplo, C, sería equivalente a B si pudiéramos encontrar matrices P y Q cuadradas en el sentido de que P, por ejemplo, sería cuadrada, en este caso, de orden, por ejemplo, 3, Q sería cuadrada de orden 4 y al hacer el producto de P a la menos 1 por B y por Q obtendríamos C, el producto en este orden, por supuesto. ¿Vale? No solamente cuadradas, sino, aparte, invertibles. Si no, claro, esto no tendría sentido. ¿Lo veis? Repito. Tendríamos que una matriz C, también de las mismas dimensiones, 3 por 4, sería equivalente a la matriz esta que tengo aquí, B, si pudiéramos encontrar matrices cuadradas P y Q invertibles, de forma que P, por ejemplo, es cuadrada de orden 3, Q cuadrada de orden 4, y C se puede obtener haciendo esto, P a la menos 1 por B y por Q. Vamos a hacer el procedimiento, como digo, de forma que vamos a sacar directamente esta matriz Q y la matriz P a la menos 1. Lo que vamos a hacer es construir una supermatriz de la siguiente forma. Vamos a colocar aquí B, con sus dimensiones, 3 por 4, aquí vamos a colocar una identidad y aquí otra identidad. Esta identidad va a tener tantas filas y columnas como filas tiene B, es decir, va a ser la identidad de orden 3. Y esta identidad va a tener tantas filas y columnas como columnas tiene B, es decir, va a ser la identidad de 4 por 4. Y aquí colocamos la matriz 0. Realmente no lo necesitamos, simplemente la matriz 0 con las dimensiones adecuadas para que esto sea, por ejemplo, una matriz cuadrada. Pero, como digo, no lo necesitamos, porque las operaciones no van a afectar a esta matriz nula. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a intentar, al final, obtener aquí lo que se llama la forma normal. ¿Vale? Si recordáis, la forma normal va a ser algo así. La identidad de orden R y la matriz 0, o en esta disposición, en esta otra, o bien en esta otra. como fuere. ¿Lo veis? Esas tres formas. Eso también suele llamarse la forma de admite en otros textos. Vale, vamos a hacerlo para este caso concreto. Tendríamos. Aquí, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 3, 2, 1, aquí la identidad de orden 4, no lo voy a escribir, pero luego al final lo haré. Aquí la matriz 0, con las dimensiones adecuadas, y aquí la identidad de orden 3. ¿Por qué hago eso? Pues porque primero voy a hacer operaciones por filas. Y al hacer operaciones por filas, me va a interesar considerar esta matriz identidad, no esta, que se referirá a las operaciones por columnas. Bueno, pues lo primero que hago aquí, con las operaciones típicas de Gauss, como veis, es a la segunda fila, le sumo la primera multiplicada menos 1, por menos 1. Y a la tercera le sumo la primera multiplicada por menos 4. Eso lo reflejo en toda la supermatriz, en esta parte inferior, por supuesto. ¿Vale? Es decir, esta la dejaré tal cual, como esta. Esta otra me iba a dar 0 menos 1, menos 2 menos 3, y aquí me iba a dar 0 menos 5 menos 10 menos 15. Y aquí pues sería 1, 0, 0, menos 1, 1, 0, menos 4, 0, 1. Como veis, si multiplico esto por menos 4, ¿vale? Y se lo sumo a la última, pues aquí queda menos 4. Y aquí tendríamos el 1. Si multiplico esto por menos 1 y se lo sumo a la segunda, pues tendríamos aquí en menos 1, 1, 0. ¿Vale? Bien, ese es el primer paso. Como veis, no he alterado ninguna de las matrices que están arriba. Ahora sigo. Y lo que voy a hacer es multiplicar la segunda fila por menos 1. Si hago eso, lo puedo hacer sobre esto, sobre esta misma matriz, quedaría así, simplemente cambiándole el signo a todo. ¿Lo veis? 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 1, menos 1, 0 aquí, 1, 0, 0, 0, 0, menos 5, menos 10, menos 15, menos 4, 0, 1. Bueno, pues ahora, hecho eso, porque así consigo un 1 de pivote, voy a seguir escribiendo aquí esto, que todavía no lo voy a intervenir. Pongo 1, 2, 3, 4, 1, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 1, menos 1, 0, y a continuación a la tercera le sumo la segunda multiplicada por 5. Cosa lógica, como veis aquí, para eliminar esto. Quedaría 0, 0, y aquí quedaría 0, ¿lo veis? 5 por 2, 10, menos 10, 0, 5 por 3, 15, menos 15, 0, es decir, quedaría todo 0. Y esta quedaría así, 1, menos 5, 1. Bueno, vale, ya en este paso nos vamos dando cuenta de entrada que el rango de la matriz B es 2, ¿no? Y eso me va a permitir escribirla, pues al final, de una forma donde va a quedar la matriz identidad de orden 2 en un bloque. Pero vamos a verlo. Bien, sigo. Una vez hecho eso, voy a pasar a operar por columnas. Con lo cual, ahora sí que voy a escribir la matriz identidad de orden 4 aquí arriba. 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, todos ceros. ¿Vale? Aquí la matriz 0 y aquí lo que hemos obtenido. Esto es importante que lo mantenamos. 1, 0, 0, 1, menos 1, 0, 1, menos 5, 1. Bueno, ¿y qué hago aquí? Pues a la segunda columna le voy a sumar la primera multiplicada por menos 2. Es fácil porque así elimino a este que tengo, ¿lo veis? Si consigo, pues, ir llegando a la forma normal donde aparece 1 en forma escalonada y luego por encima y por debajo de ese 1, de ese escalón donde está el 1, también son nulos, ceros, salen ceros, ¿vale? Bien, como digo, a la segunda le sumo la primera multiplicada por menos 2. Entonces, eso me va a reflejar aquí un menos 2, ¿lo veis? Toda esta va a ser multiplicada por menos 2, se la voy a añadir aquí. Esta multiplico por menos 2 y si se la añado, pues claro, aquí va a quedar un 0. A la tercera le voy a sumar la primera multiplicada por menos 3, ¿vale? Por la misma razón, ¿lo veis? Menos 3 más 3, aquí quedaría 0 y con estos ceros no alteraría el resto. Aquí quedaría 0 y aquí quedaría el menos 3. ¿Lo veis? Y siguiendo al mismo desarrollo, a la cuarta, la primera multiplicada por menos 4. Es decir, a la cuarta columna le sumo la primera multiplicada por menos 4. Aquí va a quedar menos 4 y aquí va a quedar el 0. Bueno, ¿lo veis? Bien, una vez llego aquí, ¿qué hago? Pues sigo, intento, por ejemplo, eliminar este 2 que aparece aquí, ya que el escalón del pivote aparece ahí, ¿no? Voy a intentarlo y no es difícil porque también lo puedo hacer por columnas usando precisamente este 1. Como veis, lo que haré será que a la tercera le sumo la segunda multiplicada por menos 2. ¿Lo veis? A esta le sumo esta multiplicada por menos 2. Eso va a dar aquí un 1, aquí va a dar otro 1, no, aquí va a dar un menos 2 porque al multiplicar por menos 2 y sumarle el 0 va a quedar ese exactamente y aquí va a quedar 0. Pero, ¿lo veis? Fácil. Y ahora, a la cuarta, la segunda multiplicada por menos 3. Por la misma razón, ¿lo veis? Si multiplico esto por menos 3 y se lo añado a este. Bien, pues esta va a quedar multiplicada por menos 3 y se lo voy a añadir a esta otra. Si hago eso, aquí va a quedar 2, claro, porque va a ser menos 3 por menos 2, 6, menos 4, 2. Aquí va a quedar un menos 3, ¿lo veis? Y ahora aquí va a quedar 0, ya que este menos 3 que queda de esta multiplicación por 1 más ese 3 va a quedaros 0. Muy bien, y ya habríamos terminado porque, como veis, ya tengo la forma normal. Ya aparece la identidad de orden 2 aquí, en este bloque, y todo lo demás os lado, con ceros. Y he conseguido esta matriz, que será Q, y esta matriz que será P a la menos 1. Bueno, ¿por qué digo eso? Bueno, ahora se puede comprobar con facilidad, no es nada más que una simple manipulación, que si hago Q, que es esta, como digo, o mejor dicho, P a la menos 1, que es 1, 0, 0, 1, 1, menos 1, 0, 1, menos 5, 1, por esta, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 3, 2, 1, y luego multiplico por Q, que es 1, 2, no, 1, menos 2, 1, 2, 0, 1, menos 2, menos 3, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Si hago ese producto, me va a dar precisamente 1, 0, 0, 1, y 0, 0, 0, 0, aquí todos ceros, y aquí todos ceros, ¿lo veis? Es decir, la identidad de orden 2, orlada con ceros. Así sé, por ejemplo, que esta matriz tiene rango 2. Esta sería la forma normal, o la forma de ermite, de esta matriz. Como veis, es ligeramente laborioso, y hay que llevar bastante cuidado, sobre todo con los signos, con las operaciones que hacemos, y también hay que señalar que no es la única posibilidad. Es decir, podrían existir matrices, por ejemplo, P' y Q' que hicieran lo mismo, que me permitieran obtener la identidad de orden 2, ¿vale? En forma de bloques, como lo ha obtenido aquí, P' y Q'. Puedo hacerlo de otra manera. Al final, lo invariante aquí, si hacemos el procedimiento correcto, es obtener esta expresión. No necesariamente C, porque C podría ser cualquiera de las matrices equivalentes en los pasos que hemos hecho, ¿no? Porque en cualquier paso de ellos, podría parar y decir que C, que es el resultado que aparecería en este bloque, es igual a P al menos 1, que sería el resultado que aparece aquí, por B y por Q, que sería el resultado que aparece ahí. ¿Vale? Yo lo que he hecho ha sido llegar a la forma normal, pero podríamos parar. Esto es la definición. Si acaso obtuviéramos una matriz así, sabríamos que es de rango 2, o incluso antes, que ya lo he dicho a la hora de explicarlo, y sobre todo, con esto quiero dar a entender que no es único. No son únicas las matrices P y Q en la definición de equivalencia. No son únicas las matrices P y Q en la definición de equivalencia.